Y continuamos con muchísimas más noticias, Globovisión, espectáculos desde el Centro Cultural Chacao, Ronald, a propósito de este viernes, mostrándole a toda nuestra gente que nos sintoniza a esta hora, esas actividades que está ofreciendo nuestra ciudad capital y para ello tenemos la reunión de los sobrinos. Sí es, los sobrinos del tío Simón, este espectáculo lo van a poder disfrutar este fin de semana acá en el Centro Cultural Chacao y tenemos a dos de los protagonistas, los sobrinos más rebeldes de la televisión venezolana, uno es el rebelde y el otro creo que era el que se portaba mejor de todos, es el tranquilito, y Coquito con nosotros, gracias por estar acá en Noticias Globovisión, espectáculos, muchachos. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, bueno, los rebeldes lo dirán por él, porque yo no. Bueno, aquí estamos y nosotros agradecidos con ustedes, todo el equipo, por invitarnos para esta reunión, 30 años después, estamos recordando y celebrando un aniversario o más, porque el tío podrá cumplir 100, 200 años, pero se va a seguir celebrando su cumpleaños. Pero son unos muchachitos, ¿verdad, Gaby? Totalmente. ¿30 años han pasado en serio, de verdad? ¿En serio? Nada, nada, 30 años. Han pasado 30 que salimos del programa, porque de comenzar en el programa fueron 36, el programa apareció por primera vez en pantalla en el año 1985, nosotros duramos 6 años, el programa siguió, no sé cuánto tiempo más, tú sí tuviste lo completo. En la parte del segundo elenco tuve pocas presentaciones con los chicos en sketch y ciertas cositas. Y estuviste produciendo el programa, ¿no? Sí, es cierto. Y me imagino que todos estos recuerdos, todas estas anécdotas las podremos ver aquí en el Centro Cultural Chacao con esta presentación increíble. Cuéntanos más detalles. Me imagino que ensayando, es como, ¿te acuerdas de esto? ¿Cuándo nos pasó esto? ¿Qué ocurre en esos ensayos? Que mira, Coquito, no para de reírse. No para de reírse. ¿Algo hay ahí? Es que hay una magia, hay una magia entre nosotros que cuando nos reunimos, cada vez que nos hemos reunido, es como si nos dejamos de ver ayer en marzo del 91. Nosotros, nuestra mente se va para allá, para esa esencia y empezamos a burlarnos uno del otro como si fuéramos unos niños con 30 años menos. Y eso a mí me encanta, esa magia, esa magia que tenemos, la mantenemos y en el escenario se refleja y en los ensayos pasa. Y cuando nos equivocamos nos burlamos, de la misma manera como nos burlábamos antes, no como ahora. Y lo que más nos satisface a los tres es que vamos a lograr tener un espectáculo con aquella esencia. No es que van a ver a los sobrinos adultos contando cosas picantes, contando los entretenores picantes del programa Contestos de Puerto Simón, porque además no lo hubo. Fuimos niños, haciendo televisión para niños. Van a ver a estos tres tarajayos cantando las canciones de cuando eran chamos. Es un espectáculo para toda la familia y no vamos a hablar de política porque no nos interesa hablar de política, ni comparar esta Venezuela con la otra. Es una buena noticia como fue el programa aquellos años, va a ser una buena noticia hoy otra vez. Qué bonito, qué bonito y me contenta. Y quiero saber además cómo las personas pueden adquirir las entradas. Además, me comentaban que mañana sábado iban a grabar, pero la presentación en vivo es el domingo. ¿Esta presentación grabada la van a transmitir por algún medio? Vamos a registrar. Vamos a registrar. Simplemente vamos a registrar el ensayo general. El ensayo general es mañana. Lo vamos a grabar, lo vamos a registrar para poder corregir cualquier cosa, para que el domingo todo salga redondito. Salga lindo y bello. No pasa nada porque no pasa nada imprevisto el día domingo, simplemente sea espontáneo. Las entradas, me preguntabas, ticketmundo.com y en esta taquilla que va a estar abierta incluso el domingo día de la función. Pero quiero volver al tema del concepto de la creación de lo que ha sido esta reunión de ustedes como sobrinos. ¿Quién es el que participa como tal en la creación, en la escritura, de cómo fue el proceso de desarrollar este espectáculo? Este espectáculo, honestamente, lo desarrolla, es como yo le digo, la negrura. Mi pana, Coquito. En algún momento se sentó y me dijo, chamo, ve acá. Yo tengo en mente hacer esto y esto y esto y esto y esto. Por aquí, por allá, con esto, ta, 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 ta. ¿Tú estás de acuerdo? Y le digo, bueno, pero si la idea es tuya, el que tiene que esté de acuerdo eres tú. No, pero es que yo creo que tú estés de acuerdo conmigo porque yo creo que tú participas en la cuestión. ¿Ah, sí? Ah, bueno, ¿cuál es el problema, pues? Y aquí me vamos a agregar, bueno, nuestra negra Teresita Surima no la podemos tener porque imagínate, nuestra gran amiga está en el norte, por allá desde hace mucho tiempo y, bueno, todo el cariño para ella y la salutación. Y, bueno, nace de la idea de Coquito y, dentro de todo, él me ha preguntado a mí, esta vez, esta vez yo fui el que hice el papel de Simón, contestando, porque en aquel momento cuando niño era yo el que preguntaba. Él me ha preguntado cosas, mira, te parece tal canción, esta, tal, la colocamos así y ahí es donde se ha armado el libreto como tal. Coquito, pero ¿por qué ahora, en este 2021 pandémico? Sabemos que el domingo nuestro querido tío Simón estaría de cumpleaños, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué celebrar sus 93 años? Porque, fíjate, yo soy, yo soy necio, yo soy fastidioso y yo tengo mucho rato queriendo hacer este espectáculo y no había podido. Se iba a estrenar el año pasado, en 2020. Ok. Y no se pudo. Y yo seguí y dije, yo tengo que hacerlo. Se me ocurrieron cualquier cantidad de propuestas que no se daban y no se daban hasta que, hablando aquí en el teatro, me habían dado fecha para unos meses antes, no se pudo porque volvió a suspenderse el tema presencial. Y la fecha libre que tienes, tengo el 8 de agosto. Esa es la fecha. Ese día cumple años el tío. Cumplimos este año 30 años fuera del programa, así que no había otra fecha. Y hay que hacerlo porque el tío es que no se enseñó, iba a decir me enseñó, no. El tío no se enseñó que el venezolano es el tamaño, el compromiso que se le presenta. Entonces, si hay un huequito por donde uno puede meterse, uno tiene que intentar meterse. Y entonces la pandemia me está dando este huequito para poder hacer este espectáculo con 200 personas. y mis hermanos el alma, porque nosotros somos primos, somos hermanos, entonces vamos a hacerlo. Y es la idea. Sí, yo preguntaba porque el fundador de Contesta por tu Simón, la historia arranca aquí. La historia arranca aquí. Quien le pone tío Simón al tío es él. Entonces, yo no puedo ser tan pretencioso de tengo este libreto. No, 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 ya va. Papi, ¿por dónde nos vamos? A mí me encantan estas canciones, ¿por qué no hacemos esta? No, y además me decían, no, negro, vámonos por aquí, vámonos por allá. Y ha sido un trabajo sabroso. Y a la negra cuando le pusimos el libreto en la mano, solo le levantó la cara y dijo, ¿cuándo? Ella es así, ella es... Con nosotros dos, lo que digamos, Teresita es por allá, es por allá, y punto. Se recuesta de este hombro, se recuesta del mío, o nos agarró. Entonces, ahí hay una magia maravillosa entre los tres. Pero la fecha les quedó perfecto. Yo creo que no hay una fecha mejor para celebrar este reencuentro de ustedes y el cumpleaños número 93 del tío. Pero, volviendo al tema de la familia, ¿va a poder venir la familia del tío Simón? Los hijos han tenido contactos con ellos, ellos han estado pendientes de lo que ha sido pues esta reunión de algún u otro modo, porque también forman parte de lo que ha sido pues esta carrera del tío Simón. Sí, nosotros siempre le informamos a la familia, sobre todo a Beximar, su manager, de todo lo que hacemos. De hecho, estamos haciendo este espectáculo con la veña y el permiso expreso de Beximar. Simóncito no va a poder estar porque además él preparó una maravillosa muestra expositiva de viernes a domingo en el Atillo. Nos invitó, pero no vamos a poder estar porque estamos nosotros acá. Pero le auguramos, le deseamos que le vaya lo mejor posible, le auguramos mucho éxito y también queremos que nos vaya muy bien a nosotros. No estamos hablando que somos una competencia. Son dos propuestas distintas embarcadas ambas en el tío Simón. Mire, nosotros nos toca realizar una breve pausa comercial, pero regresamos a seguir conversando con los sobrinos de tío Simón aquí en Noticias Globo, Visión Espectáculos desde el Centro Cultural Chacao. Así que no se aparten que ya venimos con más. Gracias.